Bienvenidos y buenas tardes a todos a esta nueva sesión del programa conjunto de la Sociedad Valenciana de Cardiología y SEMERGEN de la red ACERCAPE de formación en cardiología para atención primaria. Bienvenidos a los que estáis aquí en la sede de Valencia, a los que están en la sede de Alicante y que nos están siguiendo creo que online por YouTube. Y también a aquellos que se conectan, como sabéis, a través de la página web de la Sociedad Valenciana por YouTube. Y a estos les quiero recordar que tienen al final de la sesión esta tarde pueden conectarse, solo a los que se conectan online tienen un formulario web para poder conseguir los créditos del programa de formación. Vamos a empezar la charla de hoy que comparto con José García que trabaja en atención primaria en el puerto de Sagunto. Yo soy la doctora Gudín y trabajo en Alcira, en el Servicio de Cardiología del Hospital de Alcira y hoy vamos a hablar de prevención. Yo soy una convencida de la prevención, o sea que espero poder convenceros a vosotros. Y vamos a hablar, la charla la hemos dividido en dos partes. Una parte que me ha tocado a mí que es un pelín más teórica, me voy a alejar del micro que me han avisado de esto, en la que vamos a revisar un poco, no los factores de riesgo, porque yo creo que los que estáis aquí ya sabéis todos lo que es un factor de riesgo y cuáles son los más importantes, pero sí lo que es el paciente de alto riesgo cardiovascular, cómo identificarlo en la consulta y, bueno, qué herramientas necesitamos para identificar a esos pacientes de alto riesgo cardiovascular que son muy frecuentes, como vamos a ver. La segunda parte de la charla es un poco más práctica. Una vez hemos identificado al paciente de alto riesgo cardiovascular, ¿qué podemos hacer para reducir ese riesgo? Y, bueno, como realmente es un aspecto más práctico de la charla, pues lo va a dar él, que, bueno, él trabaja en atención primaria, pues, bueno, cómo trabajamos en atención primaria con estos pacientes de alto riesgo cardiovascular, cómo abordamos la prevención primaria en nuestros pacientes. Podéis tuitear con el hashtag y, bueno, con el hashtag Acerca Comunidad Valenciana y, bueno, esta es mi parte de la charla, ¿no? Revisar los factores de riesgo, pero, sobre todo, cómo identificamos al paciente de alto riesgo cardiovascular, por qué tenemos que identificarlo y, sobre todo, cómo, ¿no? Que le voy a intentar dar un aspecto práctico a mi charla. La primera, bueno, la primera pregunta es por qué tenemos que hacer esto. Bueno, como sabéis, las enfermedades cardiovasculares son uno de los, bueno, probablemente el principal problema de salud en nuestro medio, son la primera causa de mortalidad global en el mundo, pero también en nuestro medio, en la Unión Europea y en España. Es, además, la primera causa de mortalidad en pacientes jóvenes por debajo de 65 años. Se detectan 6 millones de casos nuevos en la Unión Europea y, bueno, la prevalencia es muy alta. Cerca de 50 millones de personas en la Unión Europea tienen un diagnóstico de enfermedad cardiovascular y, además, pues son unas enfermedades que provocan una alta discapacidad, ¿no? Una pérdida de calidad de vida importante y con un coste muy elevado, no solo en términos de coste de gasto sanitario, ¿no? Lo que estamos nosotros acostumbrados, fármacos, ingresos, etcétera. También un gasto elevado en términos de pérdida de productividad o de cuidados, ¿no? Enfermedad cardiovascular, aunque yo soy cardióloga y me desvío siempre al infarto, a la angina, etcétera, pues los ictus también son enfermedad cardiovascular y, pues también son una enfermedad muy invalidante. Como voy a hablar de enfermedad cardiovascular, cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, pues dentro de todas las cardiopatías no solo está la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, pero sí que es la más frecuente, ¿no? También hay congénitas, arritmias, pero realmente, pues la principal o el mecanismo principal, el sustrato patogénico más frecuente es la aterosclerosis, que como sabéis es una enfermedad progresiva de la pared de la arteria, es una enfermedad que comienza en la infancia, es el deterioro de la pared de la arteria y, bueno, realmente cuando aparecen síntomas, cuando la enfermedad aterosclerótica se manifiesta, es una enfermedad, la aterosclerosis ya está muy avanzada. Cuando el paciente ha tenido un infarto, tiene una placa complicada, pues una disección, una placa carotidia, una disección carotidia, una neurisma de aorta abdominal, es que la enfermedad aterosclerótica ya está muy avanzada. Realmente, pues lo que sabemos de la aterosclerosis es que está claramente relacionada con el estilo de vida. Realmente, nuestra sociedad, nuestro entorno, nuestro modo de vida actual, pues es un, bueno, tiene un claro, es un determinante mente aterogénico, ¿no? Pues no solo la forma en que vivimos, nuestro modelo productivo, nuestro urbanismo, la polución, todo eso condiciona unas conductas o unos comportamientos de riesgo. Tenemos un estilo de vida sedentario, una alimentación que se ha deteriorado y se ha desviado hacia una alimentación aterogénica, realmente, y una exposición a tóxicos, pues al humo del tabaco y a otros tóxicos, que hace que desarrollemos, y que son las epidemias de nuestras consultas, factores de riesgo metabólicos, la obesidad, la dislipemia, la diabetes y la hipertensión arterial. Todo esto, pues cuando nuestras arterias están expuestas a todos estos factores de riesgo, ambientales, de conducta, metabólicos, desarrollan aterosclerosis de forma progresiva, de forma muy agresiva y precoz, ¿no? Realmente, pues lo que os decía, ¿no? Voy a hablaros, bueno, vamos a hablar de factores de riesgo, pero bueno, que realmente llevamos muchos años, décadas hablando de factores de riesgo, desde esas primeras cortes descriptivas, que claramente establecieron, pues que una serie de comportamientos, como puede ser el uso del tabaco, o una serie de condiciones, como puede ser la hipertensión, la diabetes, se relacionaban claramente con desarrollo de aterosclerosis y desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y dentro de los factores de riesgo cardiovascular, pues se clasificaron en los modificables, aquellos sobre los que podemos intervenir y de los que sobre todo vamos a hablar hoy, aquellos que podemos corregir o tratar de controlar, como son la tensión, el colesterol, la diabetes, el peso y la obesidad, y el uso del tabaco y otros tóxicos, y aquellos factores de riesgo que no podemos o sobre los que no podemos actuar, como puede ser el género, la edad de una persona o la herencia genética. Yo no puedo modificar el hecho de la edad que tengo y tampoco voy a modificar, que voy a seguir cumpliendo años, espero, entonces eso no lo puedo cambiar, pero sí que hay muchas cosas que puedo cambiar. Y bueno, aquí os lanzo la primera pregunta, teníamos preparado el sistema Apple Everywhere que hemos utilizado en otras sesiones, pero bueno, por problemas técnicos no lo vamos a utilizar hoy, no podemos utilizarlo, así que lanzaré las preguntas y simplemente será una forma de intentar hacer la charla un poco más interactiva o un poco más… no nos podéis conectar, lo siento, o sea que realmente, bueno, simplemente será una forma, no os conectéis, pero bueno, realmente será una forma de intentar plantear un poco más práctico la charla, ¿no? ¿Qué proporción del riesgo cardiovascular de un paciente creéis que se debe a esos factores de riesgo modificables y qué otra parte o qué proporción del riesgo no podemos cambiar? O sea, no podemos cambiar porque se debe a su edad o a su género y no vamos a poder cambiarlo. ¿Creéis que menos del 15% se debe a factores de riesgo modificable? Entre el 30 y el 40%, ¿no? Más o menos hay un tercio del riesgo se debe a factores de riesgo que podemos actuar, el 60-70 o más del 80% del riesgo de un paciente depende de esos factores de riesgo sobre los que podemos actuar. ¿Cuál creéis que es ese porcentaje de riesgo sobre el que podemos actuar? 80-90%. Realmente, pues, esto es una buena noticia, significa que la enfermedad cardiovascular claramente se desarrolla con un… o sea, se relaciona con un estilo de vida cardiosaludable y con la presencia de factores de riesgo modificables, de modo que podemos actuar sobre ello. Y de eso os voy a convencer hoy de que podéis actuar sobre el riesgo de vuestros pacientes y que tenemos que actuar sobre el riesgo de nuestros pacientes. Y, bueno, cuando hablamos de prevención, pues, estamos hablando de esto, ¿no? Y en función de en qué momento del desarrollo de la enfermedad estemos interviniendo, pues, hablaremos de prevención primaria o secundaria. Sabéis que prevención secundaria, la siguiente sesión de ACERCAP, que creo que es el mes que viene, es sobre prevención secundaria. Esa que cuando intervenimos sobre los factores de riesgo, sobre el estilo de vida, en pacientes que ya han tenido enfermedad cardiovascular manifiesta. Realmente eso es prevención secundaria. También está la posibilidad, ¿no?, pues, que no nos corresponde tanto, por lo menos en el día a día de la consulta, de intervenir con nuestros pacientes, que serían, pues, todo el desarrollo de políticas de promoción de la salud, de, pues, promoción de salud pública, etcétera. Pues, no solo, pues, por ejemplo, la legislación antitabaco, legislación sobre alimentación, sino también, pues, el desarrollo de urbanismo o promoción de estilos de vida más saludables. Eso corresponde más bien a nuestros, bueno, políticos o a los que se encargan de nuestra salud o de desarrollar las políticas y de salud en nuestro medio. Lo que sí que podemos hacer en nuestras consultas de prevención de atención primaria y también en las de especializada, porque también llegan muchos pacientes que todavía no han manifestado la enfermedad, es prevención primaria, ¿no? A nivel individual es identificar a aquellos pacientes que más se van a beneficiar de una intervención y, bueno, por eso es importante detectar a los pacientes de alto riesgo o de muy alto riesgo cardiovascular. Realmente, bueno, la intervención se basa en, o la prevención se basa en intervenir sobre aquellos pacientes que más se benefician y son los de más riesgo, ¿no? A mayor riesgo, más beneficio de nuestra intervención. Y a mayor riesgo, pues, el nivel de intervención va a depender también del nivel de riesgo del paciente. Cuando voy a hacer una intervención poco agresiva, como puede ser promocionar salud, pues eso obviamente se lo podemos hacer a todos los pacientes, incluso a los de bajo riesgo. Cuando estoy intentando, o sea, cuando me planteo ya una intervención más agresiva, por ejemplo, una intervención farmacológica que puede tener efectos secundarios, el balance de riesgo-beneficio tiene que beneficiar claramente al paciente. Entonces, estos pacientes que se benefician, los de alto riesgo y muy alto riesgo, donde el beneficio es claramente superior al riesgo. Y, bueno, aquí viene, pues eso, ¿por qué insistir tanto en prevención? Aquí he puesto dos o tres estudios que me gustan mucho. Este es un estudio desarrollado en Suecia. Y, bueno, básicamente, los autores calcularon que 8 de cada 10 infartos, un 80% de los infartos, podrían evitarse con un estilo de vida cardiosaludable. Es decir, con un estilo de vida tan... O sea, con unas 5... Que tuviera 5 componentes tan sencillos como mantener un peso adecuado, evitar el consumo de tabaco, llevar un consumo moderado de alcohol, hacer ejercicio y una dieta sana. Realmente, esos 5 componentes, si conseguimos que nuestros pacientes se adhieran a este estilo de vida cardiosaludable, podríamos evitar 8 de cada 10 infartos. Este es otro estudio, bueno, de una manera similar. Este es un estudio en Estados Unidos. La Asociación Americana del Corazón ha desarrollado también, bueno, pues un programa en el que promueve un estilo de vida, o bueno, los 7 componentes de un estilo de vida cardiosaludable. Esos 7 componentes, cuando yo se los explico a mis pacientes, les digo, tenéis que hacer 3 cosas y controlar 4 cosas. Las 3 cosas que tienen que hacer los pacientes es una dieta sana, hacer ejercicio y abandonar el tabaco si fuman y evitar la exposición al humo del tabaco. Y las 4 cosas que tenemos que tener controladas, tanto los pacientes con nuestra ayuda, es controlar el peso, la tensión, el colesterol y el azúcar. Esos 7 componentes hacen, son los 7 componentes de la vida cardiosaludable, o del estilo de vida cardiosaludable. Bueno, pues este autor o estos autores lo que hicieron fue valorar, pues a medida de la mortalidad cardiovascular, la mortalidad total y también la mortalidad por cardiopatía isquémica de un número muy importante de pacientes en función de la adherencia a esos 7 componentes del estilo de vida cardiosaludable. Y claramente, pues los pacientes que se adhieren a prácticamente todos, a 6 o más de esos componentes, tienen una mortalidad claramente inferior a aquellos pacientes que no se adhieren a ninguno, que solo se adhieren a uno. Las curvas tanto de mortalidad global, mortalidad cardiovascular o mortalidad por cardiopatía isquémica se separan. Y además, pues curiosamente, pues a más componentes, pues menos se reduce la mortalidad. Y bueno, básicamente estas gráficas muestran un poco lo mismo. Los que se adhieren a menos, realmente tienen una mortalidad mucho más alta que los que se adhieren a prácticamente todos los componentes. Así que es importante, cuando yo tengo un paciente diabético, hipertenso, fumador, pues si consigo que abandone y que además tiene sobrepeso, si consigo que pierda peso, pues ya le estoy bajando un escalón. Si consigo que pierda peso y le controle el colesterol, le estoy bajando otro escalón. Si consigo así, y claramente eso es significativo, y consigo mejorar el pronóstico de mi paciente. Cuando lo veo así, pues tiene sentido que tengo que calcular el riesgo global y actuar globalmente sobre todos los factores de riesgo cardiovascular. Ah, perdón, que no... Vale. Vale, estos son los americanos que han desarrollado su sistema. Y bueno, en este otro artículo, es que es el último que pongo, pero para intentar convenceros, no realmente... ¿Tiene sentido que busquemos el objetivo que nos marcan las guías? ¿Tiene sentido que busquemos los objetivos que nos marcan unos señores que no conocemos y que nos dicen que tenéis que tener el colesterol controlado, que tenéis que controlar la tensión de vuestros pacientes y decirles que no fumen y conseguir que pierdan peso? ¿Tiene sentido? Pues, como hemos visto, tiene sentido porque reduce la mortalidad de forma significativa y también, pues, ha hecho un estudio similar con las guías europeas de prevención. Bueno, en este caso, no hicieron un sistema de estos de cumple el objetivo sí o no, como los otros de los siete componentes, sino que estos autores desarrollaron un score en el que puntuaban, digamos, el grado de adherencia a las guías de práctica clínica de 2016 de prevención de la Sociedad Europea de Cardiología, de modo que, pues, bueno, ellos clasificaron a los pacientes con un sistema de puntuación, ¿no? Los que más cumplían las guías o los que, bueno, con ayuda de sus médicos se acercaban a sus objetivos o los que no cumplían ninguno de los objetivos. Pues, claramente, la mortalidad de aquellos que menos se adherían o con menor adherencia a las guías de práctica clínica era superior, claramente superior o significativamente superior. Y los que mejor se adherían a las guías clínicas tenían una mortalidad cardiovascular y mortalidad total significativamente inferior. Por eso, pues, claramente tenemos que estar convencidos. Y en tema de prevención y, sobre todo, en prevención primaria, porque en prevención secundaria, cuando nuestros pacientes de prevención secundaria llegan al programa de rehabilitación, tienen muchas ganas de que les digas cómo tienen que vivir, quieren dejar de fumar, que les ayudes. O sea, están como muy obsesionados en cuidarse. Es verdad que en prevención primaria es mucho más difícil, porque al paciente no le duele el colesterol, no le duele la tensión. Pues sí, ya sabe que fumar es malo, pero es mucho más difícil convencerlos. Si nosotros no estamos convencidos de que bajarle un paciente, o sea, bajar un escalón, conseguir esos objetivos es importante, no vamos a ser capaces de convencer a nuestro paciente de que lo haga. Los pacientes que tienen psoriasis y se dejan la medicación, pues tienen un brote y te van a la consulta y dicen, no, no, tráteme. Pero el paciente que tiene tensión alta, si se deja la medicación y no nota nada, pues probablemente tenemos que ser nosotros los convencerles de que estamos evitando eventos. Y, bueno, esto, pues simplemente este trabajo lo he traído aquí, es el estudio Iberican. No presento los resultados, sino, bueno, me parece interesante, aunque lo sabéis, si os pregunto cuándos pacientes habéis visto diabéticos en la consulta hoy, qué porcentaje de hipertensos vais a ver mañana en la consulta, qué porcentaje de pacientes que vais a ver mañana son obesos o tienen sobrepeso, pues me vais a decir qué porcentajes muy altos, ¿no? Pero, bueno, he traído aquí para reflejarlo estos datos, ¿no? Este estudio se realizó en consultas de atención primaria, o sea, que realmente son pacientes consecutivos que van a consultas de atención primaria. Pues, bueno, el 50% de esos pacientes son dislitémicos, casi la mitad también hipertensos, un porcentaje muy alto de diabéticos y fumadores, cerca del 20%, y cerca de un 30% pues tienen obesidad abdominal, son sedentarios, o sea, tienen un perfil metabólico claramente desfavorable. A mí estos, incluso estos datos de obesidad abdominal y sedentarismo, me parecen incluso demasiado buenos. Cuando realmente te enfrentas a los pacientes en la consulta, ves que el sobrepeso y la obesidad son muy prevalentes. Estos son datos de 2012, o sea, que tampoco son muy frecuentes, pero el índice de masa corporal en mayores de 15 años en la comunidad valenciana, pues prácticamente más de la mitad, casi el 60% de los varones, tienen un índice de masa corporal por encima de lo saludable. Y también un porcentaje cercano al 50% en las mujeres. Y el porcentaje de pacientes también en mayores de 15 años que realizan ejercicio de forma regular, que sería el que no es sedentario, pues es muy bajo. Pues un 30% de los hombres menos del 20% de las mujeres. Es verdad que esto está un poco anticuado, son más de 5 años, pero bueno, realmente tenemos unas tasas muy altas de sedentarismo y de obesidad. Así que bueno, espero haberos convencidos de que tenemos que calcular el riesgo cardiovascular del paciente y intervenir sobre él, que es lo que veremos después en la sesión. ¿Por qué calcular el riesgo cardiovascular? Ahora, esto nos está hablando de calcular, hay que sacar la calculadora. ¿Realmente vale la pena perder el tiempo en esto? Bueno, que sepáis que dentro del plan de salud de la comunidad valenciana, uno de los objetivos es que los pacientes de más de 40 años tengan una estimación del riesgo cardiovascular y que debe estar registrado en la historia clínica. Y que si los últimos, o los datos que creo que eran de 2014, pues solo el 0,1% de los pacientes lo tienen registrado en la historia clínica. Así que el objetivo es mejorar ese porcentaje, no es muy difícil, porque tenemos menos del 1% de pacientes con el riesgo cardiovascular calculado, pero realmente no tenemos que hacerlo para cumplir unos objetivos que nos marcan en el plan de salud, sino simplemente para identificar a aquellos pacientes que se van a beneficiar de nuestra intervención. Y por qué a veces es necesario calcular, es decir, sacar alguna herramienta que nos permita calcular, porque la adición de factores de riesgo cardiovascular, muchas veces los factores de riesgo cardiovascular no van solos, como sabemos, pues se asocian, tienen mecanismos similares, entonces se van a asociar. Y además cuando se presentan de forma conjunta, el riesgo no es aditivo. Un paciente que tiene dos factores de riesgo cardiovascular no tiene por qué tener el doble de riesgo que tiene solo uno, puede ser que tenga dos, tres o seis veces más riesgo cardiovascular por tener un factor de riesgo cardiovascular más o menos. Así que es importante calcular para colocar al paciente realmente en el cajón que le corresponde. Es un paciente de riesgo moderado, es un paciente de riesgo bajo, es un paciente de riesgo alto, es un paciente de riesgo muy alto, ya se habla de pacientes de riesgo extremo, pero bueno, realmente es importante saberlo, porque dependiendo de en qué cajón meta mi paciente, voy a tener unos objetivos que cumplir y esa intervención pues será más o menos agresiva. Así que cada contacto con el paciente va a ser una oportunidad para decir, para plantearme si tiene riesgo cardiovascular, si puedo calcular ese riesgo, que obviamente lo podéis calcular, y qué puedo hacer, sobre todo la pregunta importante es qué puedo hacer para reducirlo, que veremos después qué puedo hacer. Hay que estar atento a las señales de peligro, siempre, no ignorarlas. Si un paciente claramente viene con factores de riesgo a la consulta y no hago nada, al final va a tener un evento cardiovascular probablemente. Y tener en cuenta eso, que cada paciente es una oportunidad para valorarlo. Cada vez que vea un paciente, independientemente de que venga por ese motivo o no a la consulta, y bueno, ahora veremos a ver que a veces va a ser muy sencillo. A veces, de todos los pacientes que tenéis mañana, me vas a decir, vale, mañana me tengo que poner a calcular a todos. A veces va a ser tan sencillo como hacer dos preguntas y ver si cumple dos características y ya lo voy a poder poner en una categoría. Pues este paciente es de riesgo bajo, ya no tengo que hacer nada más. O con una sola pregunta puedo ver que este paciente es de riesgo muy alto y directamente ya sé lo que tengo que hacer. O sea que realmente, a veces, van a ser dos preguntas para saber el riesgo de mi paciente. Y bueno, para terminar de convencernos, pues lo que ya sabemos todos y estamos todos súper convencidos, pero es que hasta los pacientes nos lo dicen. Esto son, bueno, tenemos un cuestionario cuando los pacientes completan el programa de rehabilitación, nos dicen, pues si les ha gustado, qué les ha parecido. Y cuando vienen a la charla de cardiología y les explicamos, pues más o menos, lo que son los factores de riesgo y cómo cuidarse y esos componentes de un estilo de vida saludable, pues nos dicen, pues esto me ha ayudado mucho, pero ojalá me lo hubieran contado antes de tener el infarto. Ojalá alguien me hubiera explicado esto, ojalá hubiera estado atento a esto antes del infarto. Habría que dar estas charlas a la gente antes de que tuviera el infarto. Hay que prevenir. O sea, nos lo dicen hasta los pacientes, realmente. Y algún paciente que tenemos que es un paciente experto, que participa con nosotros en las charlas, nos lo dice. No, no, es que tenemos que ir a los centros de salud. Tenemos que ir antes de que los pacientes tengan algo. O sea, los pacientes que colaboran con nosotros me lo piden, o sea, me dicen, pero es que aquí tenemos que ir antes, antes de que se pongan enfermos. Realmente nuestros pacientes no nos lo dicen. Bueno, vamos a ver esto que os he dicho, ¿no? Tenéis que mañana ver a todos los pacientes y calcularles a todos los pacientes el riesgo cardiovascular. Bueno, ¿a cuál de todos estos pacientes les calcularíais el riesgo cardiovascular? He puesto aquí cuatro ejemplos. Bueno, María, de 40 años, que acude a la consulta, preocupada porque uno de sus hermanos ha tenido un infarto a los 51 y sus dos hermanos tienen hipercolesterolemia familiar. ¿Le calcularíamos el riesgo cardiovascular a esta paciente? Pues sí, claramente es una paciente que hay que calcular el riesgo cardiovascular. A Raúl, que es un deportista de 42 años, ahora está muy de moda y se ha puesto a hacer maratón. Aún así sigue fumando algún cigarro al día, tres, cuatro al día. Y además le han detectado una hipertensión en la última revisión. ¿Le calcularíais el riesgo cardiovascular? Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué haríamos con Rafael, que tiene 46 años, que este sí señor no tiene ningún factor de riesgo cardiovascular, no ha fumado, en su familia no hay problemas de corazón y tiene una artritis reumatoide en tratamiento que está bien controlada. ¿Le calcularíamos el riesgo cardiovascular? También, ¿no? Ahora veremos por qué. Realmente la respuesta es todos. A todos estos pacientes, sí. Como vamos a ver después, en algunos pacientes va a ser muy rápido y muy sencillo calcularlo. O sea, no vamos a tener que sacar la calculadora, pero en otros sí pacientes sí que vamos a tener que utilizar alguna herramienta de cálculo del riesgo cardiovascular, ¿no? Esto es lo que nos dicen las guías. ¿A qué pacientes tenemos que calcularles el riesgo cardiovascular? Bueno, pues básicamente nos dicen que a todos los pacientes que tengan uno o más factores de riesgo cardiovascular, o sea, pues al paciente hipertenso, al paciente fumador, si tiene un factor de riesgo cardiovascular mayor, pues tengo que hacer una estimación del riesgo cardiovascular. Si tiene alguna comorbilidad, como ese paciente que tenía artritis reumatoide, que eleva su riesgo cardiovascular, también debo plantearme un cálculo del riesgo cardiovascular. Y aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular familiar prematura. Es decir, pacientes que en su familia, en sus familiares de primer grado, tienen o varones con enfermedad cardiovascular antes de los 55 o mujeres con enfermedad cardiovascular antes de los 65 años. Eso es enfermedad cardiovascular prematura. Digamos que esto es, en estos tres casos, los tres casos de arriba son aquellos pacientes en los que está claro que hay que calcularles el riesgo cardiovascular. Y las guías también recomiendan calcularse a todos los pacientes varones mayores de 40 y mujeres mayores de 50 o posmenopáusicas. Digamos que en estos no está tan claro, pero por lo menos alguna vez deben tener el cálculo del riesgo cardiovascular, aunque no cumplan ninguno de estos criterios, no tengan factores de riesgo, no tengan familiares, ni tengan comorbilidad. Y bueno, también recomiendan que al menos sea ese cálculo, o sea, esa valoración sea al menos una vez cada cinco años. De modo que todos los pacientes que veáis mañana, que sean jóvenes, que no tengan factores de riesgo cardiovascular, ni historia familiar conocida de enfermedad cardiovascular precoz, ni ninguna comorbilidad que aumente su riesgo cardiovascular, no hace falta que les calculéis el riesgo nada más. A esos ya simplemente habéis comprobado que su riesgo es bajo y ya está. No hace falta hacer nada más. Pero incluso en esos que no hace falta hacer nada más, pues nunca está de más un consejo sobre un estilo de vida cardiosaludable. A eso siempre y a todos. Bueno, vamos a plantearnos esos tres casos, esos pacientes, ¿no? Esos pacientes con factor de riesgo cardiovascular mayor, uno o más, da igual. Pacientes con antecedentes familiares o con comorbilidad que aumente el riesgo cardiovascular. Y también, pues, a todos los varones mayores de 40 o mujeres mayores de 50 posmenopáusicas que nunca se les ha hecho una valoración del riesgo cardiovascular. ¿Cómo lo hago? Pues lo primero que voy a hacer es intentar ver si mi paciente cumple alguno de los criterios para meterlo en ese cajón de pacientes de alto riesgo o muy alto riesgo cardiovascular. Si es así, si cumple uno de esos criterios, pues ya está. Ya es un paciente de alto riesgo o muy alto riesgo. No me hace falta saber si tiene 15 o 16% y ya puedo ponerle un tratamiento o ponerle un objetivo de cumplir una serie de, bueno, unos objetivos en prevención primaria. Si no cumple ninguno de estos criterios, o sea, es decir, que ahora veremos, pues entonces sí que voy a tener que utilizar alguna de las herramientas, la que más os guste, para calcular el riesgo cardiovascular total. Y en función del resultado que me dé esa herramienta, pues decidiré qué intervención hacer. Puede ser que esa herramienta o esa calculadora me diga, pues el riesgo es bajo, pues ya está, solo tengo que hacer una intervención sobre estilo de vida y quizá a lo mejor un tratamiento menos agresivo. O el riesgo es moderado de este paciente o el riesgo es muy alto. En función de lo que me diga esa herramienta, me lo va a calificar en uno de esos grupos y con eso, pues, actuaré en función de los objetivos que veamos después. Vamos a ver, vamos a intentar, bueno, encontrar a esos pacientes de alto o muy alto riesgo cardiovascular que directamente podemos colocar ahí. Vamos a ver, pues, bueno, digamos que esta pregunta es bastante sencilla, pero bueno, ¿cuál de estos pacientes no tiene alto riesgo o muy alto riesgo cardiovascular? Así simplemente a primera vista. ¿Un diabético tipo 2 con retinopatía? ¿Pensáis que tiene alto riesgo cardiovascular o muy alto riesgo cardiovascular? Sí, ¿verdad? ¿Un paciente con un AIT previo, no un ictus? También tiene un alto riesgo cardiovascular, ha tenido un evento cardiovascular ya. ¿Un varón de 48 años hipertenso y con cifras habituales de 185-100? ¿Sin otros factores de riesgo? ¿Pensáis que tiene alto riesgo cardiovascular? Sí, ¿verdad? ¿Qué pensamos de María, la paciente que nos ha comentado antes? Que tiene dos hermanos con infarto antes de los 50 años, pero que ella, pues, tenemos un chequeo suyo, no tiene factores de riesgo, no es hipertensa, su colesterol está bien, y no fumadoran. ¿A esta paciente es de alto riesgo cardiovascular o no? ¿La puedo clasificar ya en alto riesgo cardiovascular? ¿A esta paciente no? A esta paciente es a la que le tengo que aplicar alguna de las herramientas de cálculo de riesgo cardiovascular. ¿No? Esta paciente entra dentro de la categoría de, le tienes que calcular el riesgo, porque tiene antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz, pero no entra directamente en la categoría de alto riesgo. Voy a tener que calcular que a lo mejor, pues, probablemente una mujer joven sin factores de riesgo cardiovascular, pues, probablemente sea un riesgo moderado o bajo, pero no va a ser un riesgo alto. Bueno, más o menos hablo de memoria, pero bueno. Estas son las, digamos, características de una arterial a nivel periférico, carotidio, pacientes con ictus, incluyendo los AITs, y pacientes con, pues, aneurismas o enfermedad arterial periférica. Pacientes, digamos, que no tienen enfermedad cardiovascular manifiesta, que no han tenido ningún episodio, pero que en un estudio de imagen detectamos enfermedad cardiovascular clínica inequívoca, enfermedad cardiovascular. Y esto no incluye el grosor íntimo a media aumentado, pero sí que incluye, por ejemplo, pues, que se le hace un doppler de carotidias a un paciente y tiene estenosis carotidia. O le hacemos una ecografía abdominal a un paciente, por lo que sea, y encontramos un aneurisma aórtico, pues, este paciente tiene enfermedad cardiovascular, de modo que entra dentro de la categoría de pacientes de muy alto riesgo. Los pacientes diabéticos, da igual tipo 1 o tipo 2, que tengan otro factor de riesgo o que tengan lesión de órgano diana, son pacientes de muy alto riesgo, esto ya nos lo sabemos. Y los pacientes también con insuficiencia renal crónica avanzada. Cualquier paciente que tenga un filtrado por debajo de 30 es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular. Realmente estos pacientes, igual que los pacientes diabéticos, pues, tienen muchos eventos cardiovasculares. ¿Y cuáles son aquellas características que no son directamente muy alto riesgo cardiovascular, pero sí que son de alto riesgo cardiovascular? Pues, cualquier paciente que tenga un factor de riesgo cardiovascular mayor severamente aumentado, y aquí, pues, nos ponen como el colesterol total de más de 310 o una tensión arterial de más de 180. Es un factor de riesgo, aunque sea de forma aislada, aunque sea un único factor de riesgo, si está marcadamente elevado, pues, directamente me clasifica al paciente como de alto riesgo. Y los pacientes diabéticos tipo 2, pues, prácticamente todos, aunque no tengan lesión de órgano diana, son pacientes de alto riesgo cardiovascular. Y los pacientes diabéticos tipo 1, pues, en aquellos mayores de 40 años, aunque no tengan factores de riesgo cardiovascular o no tengan lesión de órgano diana, también se consideran pacientes de alto riesgo cardiovascular. Y los pacientes con insuficiencia renal crónica moderada, es decir, que tengan un filtrado o menor deteriorado, pero por encima de 30, también entrarían en la categoría de alto riesgo cardiovascular. O sea, que directamente, si encuentro, o si encontráis mañana a un paciente que tenga alguna de estas características, ya lo podéis calcular aquí. O sea, ya le habéis calculado el riesgo cardiovascular, es alto o muy alto, ya está. ¿Qué hacemos ahora? Pues, con esos en los que no entran ni en la categoría de bajo riesgo, porque son jóvenes sin factores de riesgo, sin antecedentes familiares, ni nada por el estilo, ni entran en la categoría de alto riesgo. Pues, aquí tenemos que sacar las calculadoras, ¿no? Y las calculadoras que las conocéis son las tablas estas que nos traen, que están en formato, pues, para llevar en la bata, en formato alfombrilla de ratón. Las tenemos todas. Y, realmente, hoy en día, pues, la versión web o la versión aplicación también, pues, las tenemos disponibles. Os he traído dos, aunque hay muchas más. Realmente, pues, estas dos son las que más utilizamos en nuestro medio. Esta es la página HeartScore. Es un... En realidad, son algoritmos matemáticos o fórmulas matemáticas o modelos de predicción de riesgo elaborados a partir de, bueno, estudios. Y, realmente, bueno, pues, tenemos el desarrollado este por la Sociedad Europea, el HeartScore. Es un... Tenéis la versión web que se puede... Te puedes descargar la aplicación y tenerla en tu ordenador o en tu sistema o puedes utilizar la versión web. Introduces los datos que te pide, que son los factores de riesgo, tensión, edad, el género del paciente, su colesterol. Normalmente piden el colesterol total. Si es fumador o no es fumador. Y, bueno, realmente... Y luego tenemos la fórmula Regicor, que es una función derivada del... Bueno, del modelo de Framingham, desarrollada en España, desarrollada por el grupo de Gerona. Y, bueno, que también las dos, pues, hay el que le guste más una, el que le guste más otra, el que tenga más afinidad por unos u otros. Hay argumentos a favor para utilizar cualquiera de las dos. Así que, bueno, lo que os invito es a utilizar la que más... con la que más familiarizados estéis. Esto es lo que os decía, el ejemplo este que... HeartScore. Tenemos que utilizar siempre, bueno, la sociedad europea ha desarrollado tablas para países con alto riesgo cardiovascular y países de bajo riesgo. Directamente te dice de qué país estamos hablando. Pues España. Además, la página ya está en español. O sea que realmente, pues, tenemos que utilizar la tabla para países de bajo riesgo cardiovascular. Introduces los datos de tu paciente y te genera un documento PDF que te puedes descargar o puedes imprimir y te dice, pues, este riesgo, esta paciente tiene un 1% de riesgo de eventos cardiovasculares a 10 años. Es un riesgo bajo y, bueno, te recomienda, pues, las medidas de prevención que habría que tomar en este paciente o los objetivos de prevención en este paciente. Si tuviéramos un riesgo alto, pues, si es fumador, el paciente se debe recomendar abandonar el tabaco. Esto se lo podemos dar. Se descarga en español y se lo puedes dar a tu paciente. Realmente está diseñado para poder entregarlo a los pacientes como información acerca de su riesgo cardiovascular. Y la versión tabla, que, pues, bueno, a ver, a algunos es más cómodo introducir los datos en la aplicación o en la página web. Para otros puede ser más útil utilizar la tabla. Realmente en la tabla estamos introduciendo los mismos datos, pero, bueno, la tenemos aquí en formato. Simplemente, pues, bueno, sabéis cómo se utilizan, pero vamos a recordarlo un poco rápido. Utilizamos, en este caso, esta sería la tabla para paiaisis de bajo riesgo cardiovascular. Tenemos que tener claro que estamos utilizando la tabla correcta. Pues, mi paciente es un hombre de 50 años que tiene un colesterol de 150, pero una tensión de 180, pues, sería un 4% de riesgo a 10 años. Este sería mi paciente, el riesgo de mi paciente. En este caso, pues, sería un riesgo moderado. Ya directamente nos marca los verdes riesgo bajo, los amarillos naranjas riesgo moderado, los rojos en riesgo alto. Vale, pues, ya he calculado el riesgo de mi paciente simplemente con esos cuatro datos introduciéndolos en la tabla. La tabla también me permite, bueno, para plantearle a los pacientes mi resultado, el resultado de riesgo, porque si yo le digo 4%, a lo mejor el paciente, pues, interpreta eso como un riesgo bajo o un 5%, pues, dice, pues, tampoco es para tanto. Pues, y sobre todo en los pacientes jóvenes que casi todos van a tener un riesgo bajo porque la edad claramente marca el riesgo del paciente. Para explicarle al paciente, un paciente joven sobre todo, cómo es su riesgo, puedo utilizar esta, bueno, la tabla para calcular la edad cardiovascular del paciente, La edad de sus arterias, que eso, pues, a veces les es más útil que el 3% ese, que al final, pues, les parece un porcentaje bajo, ¿no? y esto, pues, básicamente, si mi paciente tiene, pues, mi paciente de 40 años por ser hipertenso y con el colesterol alto tiene un 3% de riesgo, realmente lo que tengo que buscar sería el paciente con el perfil ideal, que sería, pues, este de la esquina de abajo, con el perfil ideal de riesgo cardiovascular que tenga el mismo riesgo, que sería, en este caso, pues, el 3% está aquí, ¿no? Serían pacientes de 60 años no fumadores con el colesterol y la tensión más bajos posibles. Pues, le tengo que decir a mi paciente, si tu riesgo es el 3%, no es un riesgo alto, pero tú, o sea, realmente tu edad cardiovascular, o sea, tienes 40 años, pero tus arterias tienen la edad de una persona de 60, o sea, tus arterias, tienes las arterias de una persona de 60 años. A lo mejor eso le convence para dejar de fumar o para controlar la tensión o para, o para, con ser más adherente en las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Es una manera de presentarle al paciente lo de la edad riesgo más, a lo mejor, especialmente para los pacientes jóvenes. O esta misma tabla, que es básicamente algo parecido, en el que hablamos de riesgo relativo. Simplemente no hablamos de 3% de eventos a 10 años, sino que hablamos, pues, del riesgo relativo del paciente con respecto, digamos, a si estuviera en su situación ideal de factores de riesgo, ¿no? De estilo de vida cardiosaludable, el control de factores de riesgo. Un paciente ideal sería el no fumador con la tensión bien controlada y el colesterol bien controlado, Este sería con un riesgo relativo de uno. Pues, si el paciente fuma, tiene la tensión alta y el colesterol a 190, pues, tendría 7 veces el riesgo de una persona en condiciones ideales. Pues, le puedo decir, mira, tu riesgo es de 7 veces superior o 7 veces el de una persona que no fuma, que tiene la tensión bien y el colesterol bien. es una manera de interpretar estas tablas o de utilizar estas tablas para comunicarnos con los pacientes y hacerles entender el riesgo que tienen. La tabla Regicor es básicamente, bueno, la tabla se utiliza igual, realmente, pues, es un poco distinta, pero realmente, veis, introducimos el colesterol, la tensión arterial, la edad y aquí sí que tenemos que distinguir entre las tablas para diabéticos y no diabéticos. En la sociedad europea, las tablas de la sociedad europea como consideran prácticamente que, como hemos visto, diabético directamente me lo clasifica ya de alto riesgo casi seguro, excepto el diabético tipo 1 sin factores de riesgo cardiovascular y muy joven, pues, excepto esos diabéticos, pues, prácticamente todos van a estar en alto riesgo cardiovascular, ¿no? Pero las tablas de Regicor sí que tengo que distinguir entre las de diabéticos y no diabéticos y básicamente se utiliza igual. Introduzco los datos y busco dónde está mi paciente y aquí, pues, veo si es de riesgo alto, moderado, etcétera, ¿no? Realmente, pues, la tabla la voy a utilizar igual, así que utilizarla que más os guste. Y aquí sí que, por ejemplo, los de, en el modelo de Regicor, tengo que tener, si tengo el HDL, si lo tengo disponible, pues, si está bajo, si es de menos de 35, realmente un HDL bajo, por debajo de 35, me multiplica el riesgo, el riesgo de la tabla, o sea, el riesgo real es el riesgo por 1,5 y si tiene un HDL alto, o sea, si tiene un HDL por encima de 60, teóricamente su riesgo es más bajo que el teórico, el riesgo real sería la mitad del que me aparece en la tabla, o sea, que si una mujer tiene un riesgo según la tabla del 5%, si tiene un HDL de más de 60, su riesgo real sería de 2,5%, sería más bajo. Y, bueno, hay pequeñas diferencias, como os he dicho, así que familiarizaros con una de las tablas o con una de las aplicaciones web o aplicaciones para móvil y utilizarla, pero tener en cuenta que cuando hablamos del sistema SCORE clasifica a los pacientes de riesgo bajo como pacientes con un riesgo por debajo del 1% y, en cambio, el REGICORE son pacientes con un riesgo por debajo del 5%, los que son de riesgo bajo. Y así, pues vamos, la categoría de riesgo medio sería para el euroscore, o sea, para el hardscore de entre el 1 y por debajo del 5%, entre el 5 y el 10% serían de riesgo alto y los muy altos por encima del 10% y REGICORE pues estos porcentajes son menos del 5% para los de riesgo bajo, 5 o 9% para los de riesgo moderado, entre 10 y 15% para los de riesgo alto y más de 15% o 15% o más riesgo muy alto. Y, básicamente, pues así, ya tengo clasificados a todos mis pacientes. Los que me clasifican directamente como riesgo bajo pues ya los tengo, aquellos jóvenes sin ningún factor de riesgo, sin antecedentes ni nada. Los que me clasifican directamente para riesgo alto porque sean diabéticos, porque hayan tenido enfermedad cardiovascular, porque tengan enfermedad renal, también los tengo clasificados y con el resultado que me dé la tabla pues también los puedo clasificar. Aquellos que me den un score de más de 10 los voy a meter en el grupo de muy alto riesgo y tendré unos objetivos de control. Los que me clasifiquen entre 5 y 10% de riesgo según la tabla pues los meteré en el grupo de alto riesgo y ya veremos qué objetivos tenemos con ellos y así, pues los de riesgo bajo son los de menos del 1%. ¿Vale? Así que, realmente, ya tengo valorado el riesgo cardiovascular de mis pacientes. Y, bueno, sí que hemos visto antes, ya un caso de hay enfermedad o, bueno, la tabla regicor ya nos decía que hay condiciones que pueden modificar ese riesgo cardiovascular. Realmente, la tabla está desarrollada pues con los, digamos, predictores más potentes de enfermedad cardiovascular, pero sabemos todos que un HDL bajo puede aumentar el riesgo cardiovascular, que los triglicéridos también aumentan el riesgo cardiovascular. O sea, que hay condiciones que me modifican el riesgo cardiovascular de mi paciente. Y vamos a ver en algunos casos, ¿no? ¿Cuál de estos pacientes que le he aplicado el score y me ha dicho que tiene un riesgo de 3% o 4% pensáis que puede tener un riesgo cardiovascular más alto de ese 3-4% que me dice la tabla? Un paciente con obesidad de predominio abdominal con un índice de masa corporal de más de 32, o sea, obeso, con una cintura de 115 centímetros, ¿tendría un riesgo cardiovascular aunque la tabla me diga moderado? Pues pensáis que puede estar un poco más alterado, ¿no? Tengo que tenerlo en cuenta que la obesidad no la meto en la tabla y que si el paciente es obeso pues eso modifica al alza su riesgo cardiovascular. Un paciente con antecedentes de cardiopatía isquémica precoz en tres familiares de primer grado, su tabla probablemente porque es joven o porque no tiene factores de riesgo me dice que tiene un riesgo moderado pero con esos antecedentes a todos nos pide el cuerpo un poquito de prevención, ¿no? Un paciente con HDL bajo triglicéridos de 320 también esto ya lo he dicho son pacientes que, bueno realmente no meto en la tabla los triglicéridos no meto en la tabla el HDL por lo menos en la del score pero realmente ya todos lo sabemos que estos pacientes bueno esos condicionantes modifican al alza el riesgo cardiovascular y también que os pensáis de un paciente sedentario con bajo nivel educativo que pues un parado de larga duración con antecedentes de depresión si su tabla me dice que su riesgo cardiovascular es del 3-4% pero todos sabemos que estos pacientes ¿no? pacientes en situaciones de aislamiento social minorías étnicas tienen más riesgo cardiovascular de lo que nos dicen las tablas estos pacientes tienen más riesgo tenemos que estar más alerta con ello y quizá pues bueno intervenir más ¿no? todos estos pacientes todos estos pacientes que he comentado tenían antecedentes o sea tenían un riesgo cardiovascular moderado según la tabla pero probablemente más alto con estos condicionantes ¿no? y estos son y estos son aquellas condicionantes que las guías ya me dicen vale esto no lo podemos meter en la tabla porque no podemos meter en la tabla todos y no sería práctico pero tener en cuenta que estos pacientes que cumplen estos criterios quizá tengan un riesgo más alto del que la tabla nos dice pacientes pues eso con historia familiar de cardiopatía isquémica perdón de enfermedad cardiovascular precoz no cardiopatía isquémica de enfermedad cardiovascular precoz pues y sobre todo con pacientes con una reacción familiar muy importante pacientes sedentarios pacientes con obesidad abdominal con perímetro de cintura aumentado y pacientes pues eso situación socioeconómica aislamiento social minorías étnicas hay que tener muy en cuenta que su riesgo está más elevado que no lo valoramos bien con la tabla y también pues tenemos parámetros analíticos o parámetros bueno parámetros de imagen que nos pueden ayudar a definir un poquillo mejor el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes sin embargo las guías no recomiendan digamos aplicarlos por sistema no nos recomiendan es verdad que los pacientes con APOB alta con hipoproteína con un fibrinógeno alto es verdad que estos pacientes tienen un riesgo más elevado pero digamos que las guías no consideran indicado solicitarlo de forma sistemática a nuestros pacientes pero sí que bueno realmente yo aquí he marcado un poco más en negrita tanto el HDL como los triglicéridos porque sí que están disponibles y que sí que los solicitamos de forma habitual en nuestras consultas nosotros es menos menos frecuente que los utilicemos de forma habitual y entonces bueno realmente estos 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 determinantes me pueden ayudar a definir un poco mejor el riesgo del paciente y un poco sobre todo en aquellos valores límite pues eso tiene un 4% de riesgo según la tabla es moderado pero realmente a lo mejor me acaba me ayuda a decidir si inicio tratamiento o no inicio tratamiento en el paciente si tiene alguna de estas características y en cuanto a las pruebas de imagen no me voy a extender mucho porque además creo que la última de las sesiones sí que se va a hablar del índice tobillo brazo entonces tampoco quiero repetir mucho pero bueno también hay alguna técnica de imagen que nos puede ayudar a redefinir el riesgo del paciente si el riesgo es moderado y tiene un índice tobillo bajo por debajo de un índice tobillo brazo por debajo del 0,9 pues me puede ayudar a determinar que ese paciente a lo mejor tengo que iniciar tratamiento no lo debo considerar como de riesgo moderado a lo mejor bueno si la tabla me dice que tiene un 4% pero yo creo que quizás tengo que ser más agresivo en el control de factores de riesgo cardiovascular así que ya tenemos completo todo el algoritmo o sea realmente ya sé lo que hacer aquellos pacientes que tienen riesgo bajo pues directamente riesgo bajo aquellos directamente riesgo alto y cuando no pues tengo que aplicar la tabla y también tengo que tener en cuenta pues a qué pacientes tengo que calcular el riesgo cardiovascular que no cumplían esos criterios de historia familiar o de antecedentes aquellas comorbilidades que me aumentan el riesgo cardiovascular pues yo esto más o menos lo llamo pues como alerta como las red flags estas que nos dicen que paciente que va a tu consulta por cualquier otro motivo tengo que estar un poco alerta sobre su riesgo cardiovascular que a lo mejor no es hipertenso no veo al control de factores de riesgo cardiovascular pero que realmente tiene condiciones o alguna enfermedad que digamos tengo que estar más atento son digamos pues esas señales de alarma en las que tengo que se me debe encender la luz de decir vale este paciente tiene un problema que puede ser el que sea pero que además aumenta su riesgo cardiovascular y por lo tanto tengo que estar alerta sobre su riesgo cardiovascular y cómo reducirlo el primero y el más importante familiares de pacientes con enfermedad cardiovascular especialmente con enfermedad cardiovascular precoz y también aquí añado yo familiares de pacientes con muy alto riesgo cardiovascular y aquí hay dos temas los familiares de primer grado pues comparten genética si mi hermana tiene un infarto pues yo comparto genética con mi hermana pero también tenemos no debemos olvidarnos de aquellos que comparten todos los miembros de un núcleo familiar que realmente normalmente no solo comparten genética comparten estilo de vida y cuando un estilo de vida pues es de alto riesgo cardiovascular pues normalmente y eso lo vemos ¿no? pues padres, hijos hermanos digamos pues todos tienen sobrepeso en la casa de un fumador es más probable que haya más fumadores entonces realmente tu paciente va con un infarto a la consulta muy bien puedo intervenir a tu paciente pero a lo mejor hay que intervenir sobre ese núcleo familiar también así que los familiares con enfermedad cardiovascular comparten genética tengo que estar alerta sobre eso pero también comparten estilo de vida y bueno realmente pues eso todo paciente o todo familiar de primer grado de un paciente con enfermedad cardiovascular precoz pues debería ser evaluado su riesgo cardiovascular y siempre en estos pacientes debemos considerar la posibilidad de que se trate de una hipercolesterolemia familiar realmente pues eso lo deberíamos considerar en todos los pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular precoz pues el paciente con 40 años que va a tu consulta que acaba de ser dado de alta después de un infarto y en sus familiares directos también y bueno estos son los criterios de hipercolesterolemia familiar que básicamente es una tabla son unos criterios bastante sencillos de aplicar realmente pues con el LDL del paciente una exploración física sabiendo si tienen arco corneal un paciente joven con arco corneal claramente pues pues tiene riesgo de tener una hipercolesterolemia familiar con santomas los pacientes que manifiesten con cardiopatía isquémica o enfermedad vascular precoz y aquellos familiares directos de pacientes que ya tienen un diagnóstico de hipercolesterolemia familiar pero también familiares de pacientes que han tenido un evento cardiovascular o familiares de pacientes que tienen colesterol muy alto y por supuesto pues cuando un LDL está por encima de 190 200 300 que vemos pocos pero los vemos pues obviamente primero hay que descartar si tienen una hipercolesterolemia secundaria ¿no? hay causas de hipercolesterolemia secundaria pero si no la tiene realmente tengo que plantearme el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar estos pacientes si le diagnóstico de hipercolesterolemia familiar tienen muchísimo riesgo de eventos cardiovasculares entonces tengo que ser muy agresivo en el control de factores de riesgo ¿no? pues aquí realmente pues eso cuando un paciente viene con un colesterol de 300 o de 260 un LDL de 250 pues bueno puedo descartar que tenga hipotiroidismo tengo que descartar un Cushing enfermedad renal pero realmente pues una vez descartadas las causas secundarias de colesterol elevado pues debo plantearme un diagnóstico de hipercolesterolemia familiar los pacientes con disfunción eréctil realmente pues el paciente no va a la consulta por que tenga angina porque ha tenido un infarto pero los pacientes que consulten por disfunción eréctil pues realmente se recomienda valorar el riesgo cardiovascular una vez hemos descartado bueno se hace una valoración de la disfunción eréctil si la disfunción eréctil no es psicógena si es orgánica pues la causa más probable es que sea una disfunción eréctil de causa vascular ¿no? realmente comparten mecanismo fisiopatológico la causa más probable de disfunción eréctil vascular será una aterosclerosis entonces al paciente que me consulta por disfunción eréctil debo valorar el riesgo cardiovascular y además debo intervenir sobre el riesgo cardiovascular porque además va a mejorar realmente su problema los pacientes con disfunción eréctil muchas veces la disfunción eréctil precede a la manifestación clínica a nivel coronario o a nivel cerebrovascular de modo que es una manera pues eso una alerta que nos tiene que salir una alarma que nos tiene que salir este paciente tiene un riesgo cardiovascular probablemente elevado y puedo intervenir y puedo modificarlo y puedo llegar a prevenir un evento cardiovascular mayor así que cuando un paciente me consulte por disfunción eréctil tengo que plantearme cuál es su riesgo cardiovascular y si está alto pues cuál es la intervención que voy a hacer además de tratarle su disfunción eréctil por supuesto los pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas ya lo he comentado antes los pacientes con artritis reumatoide sobre todo pero también los pacientes con psoriasis o con lupus sobre todo pues con enfermedades a mayor actividad inflamatoria de estas enfermedades pues se ha visto que hay mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares entonces estos pacientes que van a la consulta porque tienen una artritis reumatoide y van a por su tratamiento o van a un control los pacientes con psoriasis que están en tratamientos con metotoxate con los autoanticuerpos estos nuevos realmente son pacientes que tienen un riesgo cardiovascular más alto no significa que vayamos ya bueno venga a cargarlo de pastillas toma pastillas pero estos pacientes que además a lo mejor consultan en un o sea consultan muy jóvenes o estos problemas aparecen en un paciente joven pues es muy importante la educación en estilo de vida cardiosaludable de estos pacientes es fundamental que estos pacientes no fumen que hay una dieta cardiosaludable que hagan ejercicio realmente que su estilo de vida se acerque lo más posible al estilo de vida cardiosaludable y en el momento y además yo tengo que estar alerta para que en el momento si el paciente desarrolla un factor de riesgo cardiovascular como puede ser hipertensión diabetes o colesterol tratarlo y tratarlo pues teniendo en cuenta que su riesgo cardiovascular será más alto del que me dicen en las tablas de hecho para artritis reumatoide las guías sí que consideran que multipliquemos el riesgo que me ofrece la tabla por un factor de 1,5 o sea si la tabla me da 3 pues multiplico por 1,5 aunque digamos con menos evidencia pero también me lo recomienda para otras enfermedades inflamatorias autoinmunes para el lupus para la psoriasis etcétera pero sobre todo para la artritis reumatoide realmente no solo por el componente inflamatorio que tienen estas enfermedades de ese estado inflamatorio proinflamatorio continuo que también afecta a la pared del vaso sino que también porque estos pacientes independientemente de si tienen o no tienen factores de riesgo o si son obesos o tienen antecedentes familiares de dislipema etcétera estos pacientes tienen un perfil metabólico desfavorable tienen resistencia a la insulina tienen pues bueno un perfil lipídico desfavorable y heterogénico además de su estado inflamatorio realmente estos pacientes hay que tenerlos muy en cuenta y pues eso que nos salte la alarma en este paciente que nos salte la alarma en el paciente de disfunción eréctil que nos salte la alarma en el hermano que ha tenido un infarto o si mi mujer ha tenido un infarto y que nos salte la alarma en los pacientes con enfermedades antiinmunes en las mujeres jóvenes especialmente en nuestro medio pues realmente pues tú te vas a la tabla y vamos mujeres de 40 años el riesgo 0, 0, 0, 0, 1 como mucho vamos realmente las mujeres jóvenes simplemente bueno tenemos menos enfermedad cardiovascular realmente en la mujer no es que haya menos enfermedad cardiovascular sino que se presenta de forma más tardía pero hay que tener pues bueno hay que hay algunas alertas y hay que estar alerta en mujeres que hayan tenido hipertensión durante el embarazo o preeclampsia en este caso pues son probablemente su riesgo cardiovascular está aumentado y especialmente pues hay que hacer un seguimiento en términos de pues si desarrollan hipertensión o diabetes después del embarazo e igualmente pues en las pacientes en las pacientes que tengan síndrome de horario poliquístico o en las pacientes con partos prematuros no realmente pues se ha visto que en estas pacientes su riesgo cardiovascular está aumentado no se trata de tratar simplemente de estar alerta sobre su riesgo cardiovascular que probablemente esté aumentado y hacer un seguimiento quizá más estrecho así que pues eso lo que os pido es no ignorar las señales de peligro no solo en estos pacientes sino siempre estar alerta y siempre valorar como una oportunidad de considerar a un paciente si tiene o no tiene riesgo cardiovascular y si es alto pues qué podemos hacer para reducirlo y yo he ido bastante rápido que he terminado ya y bueno realmente esta charla coincidió con la semana del corazón este sábado es el día mundial del corazón así que se desarrollan actividades preventivas o de promoción de salud cardiovascular así que bueno esta charla ha sido la mejor semana he ido bastante rápido pero bueno vamos a continuar la siguiente charla pero si queréis hacer alguna pregunta ahora la siguiente será más práctica pero si tenéis alguna pregunta o si queréis hacer alguna pregunta ahora sí dime sí el escorreo de calcio me preguntan en la sala voy a repetir la pregunta porque posiblemente los de Alicante no lo han ido dentro de los factores que pueden modificar el riesgo cardiovascular de un paciente es el escorreo de calcio es el calcio coronario es que bueno realmente cuando hacemos un tag podemos hacer un escorreo de calcio coronario si un paciente tiene las arterias calcificadas o sea calcio en las arterias coronarias su riesgo estará aumentado hay una puntuación dependiendo de la puntuación que obtenga o sea que calculemos de escorreo de calcio o sea de cuantificación de calcio en las coronarias el paciente puede tener un riesgo muy bajo de tener enfermedad cardiovascular o no realmente en los protocolos actuales nuestros no se incluye el tag de coronario o sea el escorreo de calcio porque una cosa es el tag de coronarias para ver las coronarias que se le pone contraste y otra cosa es hacer un tag para ver el calcio solo se ve el calcio ninguno de los dos está como screening en población general o para valorar el riesgo cardiovascular hay distintos abordajes en este aspecto hay autores que lo promueven pero realmente no se digamos de momento no está recomendado pero si que si algún paciente se hace un escorreo de calcio y tenemos esa información pues puedo saber si tiene un riesgo moderado pero tiene un escorreo de calcio muy alto pues posiblemente su riesgo está aumentado no significa que tenga que a lo mejor hacer tratamiento o hacerle un cateterismo pero si que si que tengo seguro que modificar el riesgo del paciente pues poniendo tratamiento para el colesterol para la tensión consiguiendo que el paciente deje de fumar etcétera no he hablado de las técnicas de imagen pero bueno es una técnica igual que puede ser el el índice tobillo brazo que es algo que sí que es más habitual que se puede hacer en la consulta o la ecodecarótidas que también el ecodopler de carótidas que me puede decir pues si tiene placas en las carótidas si tiene enfermedad cardiovascular en la carótida no sé si hay alguna pregunta más o seguimos a la siguiente charla yo ya os he dicho a qué pacientes tenemos que tratar y ahora José os va a decir cómo tratarlos qué objetivo tenemos que alcanzar con ellos bueno buenas tardes a todos gracias por estar aquí después de una mañana dura de trabajo el que más suerte haya tenido posiblemente haya visto 30 pacientes y el que no haya estado en torno a los 50 con lo cual un mérito que estéis todos aquí es aduar también a los compañeros que están en Alicante y a la gente que nos está viendo por el streaming por los canales de YouTube de ambas sociedades agradecer a la Sociedad Valenciana de Cardiología y a Semergen Comunidad Valenciana y al Laboratorio MSD pues el poder estar aquí compartiendo esta tarde con vosotros y bueno yo soy José Ignacio García médico de familia y trabajo en el Centro de Salud de Puerto de Sagunto y cuando me dijeron de preparar esta charla pues la verdad es que dije bueno pues está muy fácil esto es lo que hacemos todos los días el 90% de nuestra lista es esto pero luego realmente cuando te planteas el ponerte a revisar todas las guías y el hacer dices ostras realmente todo lo que hacemos nosotros en una mañana el ver a 30 pacientes de este estilo y el valorarlos a todos y el tratarlos a todos tiene mérito y mi pregunta era ¿qué puedo hacer yo que contaros que no sepáis? pues bueno vamos a intentarlo ¿no? las últimas novedades han sido las guías de hipertensión que salieron este mes pasado las europeas también la ADA que salió a principio de año y nos hemos basado un poquito en la guía de prevención cardiovascular del 2016 que es la que tenemos un poco vigente así que vamos a ello y vamos a intentar ser un poquito más hipócritos ¿vale? bueno empezamos con una pregunta en relación con la epidemiología de las enfermedades crónicas ¿cuál consideráis que es la verdadera? son la principal causa de muerte en los países desarrollados constituyendo su problema de salud más prevalente raramente son motivo de discapacidad se caracteriza por tendencia a resolución espontánea o tienen una escasa vinculación con patrones sociales culturales de las sociedades modernas fácil ¿no? vale vamos bien seguimos en el plan de salud cardiovascular se recogen estrategias de prevención todas excepto una ¿cuál? la importancia de adoptar el estilo de vida saludables el abordaje aislado de cada uno de los factores de salud cardiovascular el fomento de la función de enfermería el impulso de la incorporación de la actividad educativa vamos también fácil ¿no? bien los abordamos todos en conjunto con lo cual empezamos sabiendo que es la prevención cardiovascular la prevención cardiovascular la definimos como un conjunto de acciones coordinadas dirigidas a la acción o a la población o a la persona para intentar eliminar esa enfermedad cardiovascular del paciente le he robado la diapositiva a Margarita he utilizado los datos estadísticos que he utilizado yo del Ibericán y vemos que tenemos un grupo de pacientes importantes con dislipemia con hipertensión con diabetes con tabaquismo que realmente me parece poco sinceramente la obesidad abdominal y el sedentarismo y el síndrome metabólico y os presento a nuestro corazón que nos va a seguir durante toda la charla porque va a ser nuestra guía y en este punto me planteé si realmente tenemos todos los factores de riesgo cardiovascular dichos o sea aquí tenemos obesidad, sedentarismo tabaquismo colesterolemia diabetes hipertensión ¿hay alguno más? pues bueno yo me la planteé esa pregunta e hice una búsqueda y aquí os pongo ¿existen otros factores de riesgo o no? estos son dos tablas que valoran la mortalidad municipal por cardiopatía isquémica en España y la mortalidad municipal por ictus en España estas tablas son del Instituto Nacional de Estadística del año 2007 ¿vale? o sea si nos fijamos podríamos no va mucho bueno en el sureste estamos fastidiados lo podemos decir así ¿no? parece sorprendente porque nuestra dieta mediterránea conocida en todo el mundo pues bien pues hay más mortalidad por cardiopatía isquémica y por ictus no contento con esto pues seguí investigando y me voy al 2010 mismo estudio más o menos mismas características y si nos fijamos estamos en las mismas parece que en esta última hemos cambiado los colores pero no las mayores tasas están en rojo y aquí las mayores tasas están en azul y amarillo zona sureste parece sorprendente ¿no? estos datos conclusión o nos vamos a trabajar al norte o nos vamos a vivir al norte ¿vale? porque parece más fácil de llevar este tipo de patologías allí no he encontrado más datos de estas características por lo cual lo podíamos dejar ahí no sé si habrá algún dato más o no pero hice una búsqueda bastante amplia y la verdad es que no he podido encontrar más otro factor de riesgo que consideramos eso el tiempo el estrés el que tenemos que hacer llegar a consulta bueno levantarnos ducharnos desayunar llevar al hijo al colegio llevar a la mujer al trabajo llevar a la novia a donde sea comprar llegar hacer la cena hacer la merienda volver a duchar tal no sé qué estamos liados todo el día 24 horas ¿qué supone esto? que no paramos para nada no tenemos tiempo para relajarnos y posiblemente pues estemos hablando de un factor que también condicionante ¿no? por decirlo de alguna forma esta se me ha colado esta iba después pero bueno y aparte de todo esto tenemos que tener tiempo para contestar los 200 grupos de WhatsApp actualizar nuestra vida en Facebook y posiblemente colgar en Instagram para ver cuántos likes tengo en la siguiente foto ¿vale? con lo cual podemos acabar como este señor de arriba conectado a un gotero de café para aguantar durante todo el día y posiblemente nuestro riego cardiovascular aumente pues por lo que queráis básicamente porque posiblemente sea un condicionante bastante importante bien hablando del tiempo recordamos aquellos años 70 yo no había nacido aún todo se ha dicho pero bueno antes nos quejamos de la tele que nos hablaba ahora nos quejamos del móvil antes se jugaba a los parques ahora no se juega causa de sedentarismo ahora para hablar prácticamente tienes que pedir el teléfono al lado para hablar con WhatsApp porque esto de las conversaciones parece que no no lo entendemos bien y ya pensamos que puede estar mejor o peor pues bueno según este señor pues podemos llegar a la realidad virtual que dentro de unos años estemos brindando virtualmente con la propia gente que esté sentada en la mesa bueno dicho esto y para distender un poquito la situación vamos a materia vale la tendencia de la morbilidad en las guías europeas como veis está aumentando a nivel cardiovascular vale sobre todo en el sistema circulatorio en enfermedad cerebrovascular y en isquémica del corazón más o menos se mantiene estable como podemos observar en esta gráfica y en esta algo estaremos haciendo bien a pesar de los datos del 2007 y 2010 está bajando la mortalidad vale no vamos a decir nada más ahí y bien empezamos por sedentadismo y obesidad que van bastante cogidas de la mano una pregunta un IMC de 28 ¿qué es? sobrepeso vale vamos bien pues aquí tenemos la clasificación de obesidad peso bajo menos de 18 18, 25 25, 30 30, 35 y así ¿qué tenemos que tener en cuenta también? las cinturas ¿vale? una mujer más o menos en 80 y un hombre más o menos en 102 factor de riesgo importante por lo que ha comentado también antes Margarita y encima si nos damos cuenta de todo esto multiplica un montón el riesgo de sufrir accidente cerebrovascular diabetes cardiopatía isquémica osteoporosis fracturas hipertensión cáncer de mama y el determinante de cuadro de depresión lo hemos visto antes en una pregunta también paciente deprimido paciente que posiblemente sea sedentario no haga ejercicio y tengamos obesidad ¿qué nos dice la guía en respecto a esto? pues que recomiendan ejercicio a todos adultos sanos mínimo 150 minutos semana dentro de nuestro horario donde se pueda sacar tiempo o 75 de ejercicio vigoroso y el riesgo de complicaciones cardiovasculares bajo y recomiendan ergometría a pacientes que vayan a hacer un esfuerzo de mayor intensidad ahora la pregunta que os hago yo ¿cuántos recetáis ejercicio? ¿bastante? vale pero la receta de ejercicio ¿qué es? ¿haga dieta y ejercicio? no vale eso lo de cuánto hacemos ya es otra cosa vale bueno bien me sorprende porque la verdad es que son temas que hay veces que preguntas y te quedas así diciendo nadie pero bueno vamos bien la mejor guía que he encontrado yo para mí y que me ha gustado más es esta la guía de prescripción de ejercicio de la selera vale y en esta he sacado esta gráfica que posiblemente si la diéramos a nuestros pacientes pues acabaríamos bastante antes esto de recetar ejercicio en la parte de arriba no por ello mejor lo que no se debe de hacer que es ver televisión jugar con el ordenador y estar sentado más de 30 minutos muy común en nuestros jóvenes de hoy en día empezamos por abajo tanto como sea posible pues pasear aparcar más el coche más lejos trabajar en tu jardín quien tenga jardín obviamente subir escaleras en vez de utilizar el ascensor e intentar variedad de formas para generar actividad 3-5 veces por semana pues bueno cada uno que elija el deporte que quiera muy de moda el ciclismo la natación siempre la hemos recomendado por otros beneficios que tiene caminar rápido bueno esquí y campo otra vez y aquí yo creo que ya se va de esto o ejercicios recreativos con amigos y de 2 a 3 veces por semana pues bueno fortalecer flexibilidad y otro tipo de actividades recreativas yo creo que esta tabla está bastante bien resumida y es una cosa que podríamos si entráis directamente en Google se pone guía de prescripción ejercicio físico en pacientes nervios cardiovascular y sale es una guía bastante extensa pero yo creo que la otra la tabla resumen de todo lo que pone la guía es más gráfica y yo creo que se entiende mejor por eso por eso le he puesto bueno seguimos hacia adelante hemos dicho ejercicio pues ahora decimos dieta dieta en abucasis tenemos para dar dietas muy malas malas pocas y escasas bien pues también busqué y el que más me gustó fue este el manual de dietas del país vasco el de oscandietza vale este es un manual de dietas que es brutal o sea si tenéis posibilidad de verlo yo lo recomiendo tenéis creo que es un manual de 120 páginas que está dividido por dietas por aumento de o sea por calorías por patología por tipo de alimento y lo puedes estratificar y además en la parte final te dice cómo tienes que cocinar cada plato y qué cantidades o sea la guía es sí, sí se puede descargar de internet o sea ponéis si ponéis para descargar manual de dietas y ponéis OSCA que es simplemente ya el servicio de salud vasco os sale vale y básicamente sale esto por ejemplo yo cogí la de 1500 para un diabético y realmente las dietas están bastante bien no es una dieta que mates al paciente y yo creo que son dietas bastante fáciles de seguir y luego ya cuando seguí leyendo y vi cómo ponía la dieta de elaborar todo la verdad es que me gustó mucho y quedé gratamente sorprendido con lo cual yo os la recomiendo bueno hemos pasado las dos primeras vamos a por la tercera como veis vamos a ir a por el tabaco no os voy a comentar nada de de las cosas malas de fumar ni voy a preguntar cuánto fuman en la sala por si acaso pero bueno como dice como decía antes Margarita es una buena oportunidad todos los pacientes que vienen ahora por tos básicamente y por constipados que vienen todos los que están fumando la pregunta es ¿cómo está? no y ¿cómo te salva el tabaco? la mayoría te dice no he dejado de fumar hace un día vale es el momento es el momento de conseguir que deje de fumar de por vida vale tenemos que intentar incidir en eso y bueno poco a poco ¿qué nos dicen las guías? nos voy a comentar la parte de la de la izquierda bueno de la derecha perdón que de los efectos del tabaco en el cuerpo porque no lo sabemos todos y las guías recomiendan no fumar pues ni tabaco ni otros productos derivados de las hierbas evitar la exposición al humo se recomienda identificar fumadores y aconsejar su abandono y se aconseja intervención cognitiva conductual y terapias de reemplazo esta la he puesto la última porque encontré una guía que está bastante bien también que es de la Asociación Española contra el Cáncer y que es una intervención que hacen individual por paciente ¿qué hacen en esto? pues lo que realmente deberíamos si tuviéramos tiempo aconsejarles a nuestro paciente ¿qué es? unas tareas por semana ¿qué te dicen de esa primera tarea? anotar cuánto fumas y anotar la cifra de gráfico de consumo al final de la semana para saber qué días has fumado más marcando unos objetivos que es realmente saber pues en qué punto estamos la siguiente semana anotar razones para dejar de fumar calcular el número máximo de cigarrillos que puedes fumar cada día elegir una regla práctica o sea básicamente lo que te hace esta guía es que el paciente interaccione y que se sienta su propio médico en este sentido que él vea su propio beneficio y pone que tiene encima pone que tiene un 60% de éxito con lo cual igual no deberíamos fiar básicamente anotar en una tabla y meter en una hucha cada día esto de la hucha yo lo digo bastante pero no sé si la gente lo hace o no pero bueno y la última semana sería pues valorar el objetivo de reducir nuevamente el tabaco comprender la razón por la que fuma cada cigarrillo y poner una conducta alternativa y valorar otra vez tareas de semana listado de alternativas calcular el número máximo cumplir las reglas o continuar registrando el número y seguir metiendo el dinero en la hucha que igual al final de mes la gente se sorprendería y pues no os voy a contar nada de los perjuicios de fumar que lo ponen todas las cajetillas o dejar de fumar simplemente tras 20 minutos mejora la circulación periférica y disminuirá la frecuencia cardíaca con lo cual a partir de ahí en 10 años 15 vistas nos podemos decir que estaría el paciente más o menos recuperado a su estado basal bueno vamos para a por el colesterol ¿cuál sería el principal objetivo de tratamiento de la hipercolesterolemia? reducir la morbilidad por enfermedad cardiovascular elevar niveles de HDL normalizar concentración plasmática o disminuir los niveles de LDL la primera esta tabla puedo comentar archiconocida está en todas las guías clasifica por niveles de riesgo SCORE y concentraciones de LDL a más riesgo SCORE y más concentración la intervención más tiene que ser en prevención primaria objetivo de colesterol LDL si tenemos un 5 de SCORE 60 130 100 70 100 estamos bien no lo sabemos ya decía yo que esto os lo sabíais todos ¿qué nos dicen las guías sobre esto? pues bueno lo que hemos comentado en pacientes de muy alto riesgo con enfermedad cardiovascular establecida lesión drogadiana proteinuria o un factor de riesgo asociado de los que hemos visto 70 alto riesgo elevación marcada de factor de riesgo como por ejemplo un colesterol elevación de presión arterial insuficiencia renal crónica moderada riesgo cardiovascular de este año mayor del 5 la pregunta de antes 100 riesgo bajo moderado 115 ¿vale? no lo sabemos todos y lo hacemos bien recomendaciones pacientes de riesgo alto y riesgo muy alto 1B y las personas de riesgo bajo moderado pues está en 2A pero bueno no nos descuidemos porque al final no deja de ser un factor de riesgo cardiovascular importante y tenemos que tener cuidado con el colesterol ¿qué tenemos para tratar el colesterol? pues bueno tablas también muy archiconocidas posiblemente lo que más utilicemos son las estatinas porque disminuyen más el LDL y luego la asociación estatina acetimiba asociando fibratos para reducción de triglicéridos porque son los que los que más los reducen las potencias de la estatina posiblemente también esta tabla la tengamos todos en la consulta cada uno cada cual que elija la que más considera oportuna para el tipo de paciente delante que al final es el que nos va a indicar qué medicamentos intento darle y aquí tenemos pues la famosa tabla de las interacciones de estatinas posiblemente la más segura pues la prava y la pita y el resto pues bueno también lo tenemos todo muy presente sobre todo en nuestros pacientes con síndrome no la quito vale seguimos y bien y aquí un manejo del paciente con dislipemia paciente que tenga hipercolesterolemia riesgo calio bajo o bajo en prevención secundaria sí tenemos que conseguir el objetivo terapéutico marcado antes bien sea 100 o 70 si no control primario uno o dos años y luego el control cada cuánto cada seis meses eso también lo tenemos todos claro y lo hacemos creo que todo bien en consulta si no conseguimos el objetivo terapéutico tratamiento farmacológico valorar la toxicidad hepática muscular con cpk o valorar de vida muscular calemialgias y si no objetivo si seguimos en consejo y objetivo ya vamos ajustando dosis más o menos controles cada seis meses vale esto lo tenemos todos claro y lo hacemos creo que todos en consulta bien diabetes aquí hay novedades y aquí empiezo con una diapositiva que este básicamente es todo el mundo que habla de diabetes la americana de diabetes la red GDAPS la NAI la SED la Sociedad Española de Cardiología la SEN la Generalitat Valenciana nos hablan todos pero al final la diabetes ¿de quién es? es nuestra es nuestra y que no nos engañen o sea esta frase no es mía esto lo dijo un endocrino en una charla de actualización y dijo un paciente diabético tipo 2 el 98% son todos de primaria y no nos equivoquemos porque estos pacientes son nuestros y estos pacientes los tenemos que controlar nosotros no que nos vendan la moto de que endocrino no endocrino pero estos pacientes son nuestros y los tenemos que saber hacer bien y controlarlos bien dicho esto a ver a quién le suena esta pregunta en el tratamiento de paciente diabético con enfermedad renal crónica solo una de estas opciones podría estar incluida ¿os acordáis del 1 de julio? pregunta 30 y algo quien hizo la OP esta pregunta está en la OP esta pregunta fue creo que la pregunta 34 de la OP del 1 de julio pues bueno tratar hiperglicemia tratar dilipemia tratar hiperglicemia con lina o ajuste sin ajuste de dosis para alcanzar objetivo pues tratar con tipioterapia antipertensiva dieron por buena esa ¿vale? la única luego el resto pues también podríamos tratar con con cita con ajuste de dosis pero bueno esta es la que dieron ellos y esta es la que he puesto porque lo pusieron consellería bueno vamos a las guías hace no mucho tiempo si vemos este algoritmo diremos que estamos hace ¿cuánto? ¿30-40 años? este algoritmo fue el algoritmo de la diabetes hace más o menos 11 años año 1997 ha cambiado bastante el tratamiento de la diabetes en este tiempo tenemos mucho mucho rango terapéutico a partir de ahí ¿y qué ha pasado ahora? pues como os decía en la diapositiva de antes que se han multiplicado las guías empezamos pues por ejemplo por la NICE una revisión del año pasado el American College of Endocrinology de este año básicamente pues están en tratamiento con si nos fijamos aquí glicada de 6,5 mayor glicada de 7 esto ahora lo diré por la edad de este año ¿vale? y básicamente pues eso empezar por monoterapia subir y asociar ¿vale? seguimos la nuestra la Regedabs el rojito este que está francamente bien y es muy útil lo mismo empezamos con glicadas inferiores a 8 de 8 a 10 o con insuficiencia renal y de BP4 añadir segundo fármaco dependiendo de su filtrado o añadir tercer fármaco o GLP1 ¿qué ha pasado este año en enero? pues que la ADA ha hablado y ha hablado a la ADA y ¿dónde nos pone la glicada? las glicadas inferiores a 9 monoterapia ¿con qué? con meformina si está indicado si no pues y de BP4 o lo que consideremos han subido un poquito lo que pasa que si nos dicen a nosotros que donde tenemos que tener la glicada diremos que 7 6 y medio 7 claro a ver yo creo que esto lo han puesto básicamente porque en América el índice de obesidad es más alto entonces claro tienen que tener las glicadas un poquito más más duradas pero bueno glicadas superiores a 9 o iguales considerar doble terapia de entrada ¿con qué? te dejan libertad con lo que quieras básicamente que esto se agradece si tenemos superiores a 10 o venosas superiores a 300 con un paciente muy sintomático ¿dónde nos vamos? ¿a triple con dos agentes o a combinación de terapias inyectables? algoritmo fácil sencillo y que encima te dejan elegir insulina o los GLP pero realmente es lo que comentamos antes la diabetes es nuestra un paciente diabético ahora mismo en primaria le podemos poner incluso hasta 4 fármacos a la vez o sea podemos tirar del carro pero bueno tenemos que valorar también el paciente a que se adapta en este caso y valorar que fármaco poner de entrada para ver que eso cada uno pues eso es lo que hemos dicho antes depende del paciente que tengamos delante en ese momento otra preguntilla paciente 49 diabético que está con verfomina y clemepirida a los 4 meses hace glucemias de 94 y una glicada de 6 se queja de episodios de mareo dolor epigástrico visión borrosa sudoración temblor que mejoran comiendo algo ¿qué hacemos? quitarle la subulfo vale perfecto ¿por qué? pues porque esta tabla perdonad que no se vea bien pero la he descargado de la ADA era porque tuviera un poquito más de color y que le diera alegría a la diapo pero bueno esta tabla la tenemos también claro porque las sulfoniloreas son las aquí ganan peso y son las que únicas junto con la insulina que pueden producir hipoglucemia con lo cual ojo con estos con estos fármacos que van bien pero bueno tenemos otras cosas más seguras que posiblemente vayan mejor ¿y qué pasa con nuestros abuelitos? consenso del paciente anciano el paciente anciano considerado paciente mayor de 75 años cuando tenemos una situación de fragilidad o algo de demencia metformina y de PP4 o insulina si no tenemos ninguna de estas situaciones una insuficiencia renal avanzada y de PP4 o insulina y si no se trata como un paciente normal con lo que queramos recomendación de medicina clínica de este año de enero es el consenso que han presentado nuevo hace poco también son las novedades que tenemos en diabetes a día de hoy tanto la ADA como esto y obvian la utilización de los fármacos que tenemos en rojo con lo cual básicamente paciente anciano insulina y de PP4 a no ser que esté el paciente mejor que nosotros ¿qué nos dicen las guías de 2016? que tras demostración del efecto beneficioso de riesgo cardiovascular de la EMPA y la ligagrutida en pacientes diabéticos tipo 2 de riesgo muy alto y la asistencia de enfermedad cardiovascular debe favorecer la elección de estos fármacos que los fármacos hipolipemiantes principalmente la estatina se recomiendan en todo paciente diabético tipo 2 y 1 con las edades de mayores de 40 o menores de 40 con riesgo cardiovascular elevado que en general el objetivo de tensiones que ahora luego lo veremos con la guía europea nueva es inferior a 140 a 85 y 130 a 80 en diabetes tipo 1 pero se recomienda eso estar en 130 a 80 ¿vale? y el tratamiento antiegregante no está recomendado en los pacientes que no tengan enfermedad cardiovascular o sea las aspirinas si no tienen enfermedad cardiovascular no se ponen ¿vale? que hay muchos pacientes que directamente vemos diabetes tal no sé qué vale aspirina pues no por lo menos lo que dice la guía vamos acabando fácil pregunta muy fácil ¿de qué forma se manifiesta en la mayoría de los casos? la hipertensión vale bueno y empezamos con la guía europea de este año mes pasado la gasificación de la hipertensión la dejan exactamente igual que estaba la óptima por debajo de 12,8 la normal entre más o menos 13,85 la un poquito alta 135 de 140,90 y la hipertensión a partir de 140,90 ¿cuándo tenemos que controlar nuestros pacientes? pues si es una óptima a los 5 años si es una normal cada 3 si es un poquito más elevada de lo normal al año o valorar un AMPA o un MAPA según la posibilidad de que tengamos y si es hipertensión pues dicen en la guía que tienen que ir a consulta hacer el diagnóstico en la consulta o por medio de AMPA o MAPA y empezar tratamiento que ese es otro de los cambios que hemos tenido este año en la guía europea como vemos el cambio de este estilo de vida en normal alta hipertensión grado 1 cambio de estilo de vida y empezar inicialmente tratamiento ahora veremos con qué hipertensión grado 2 cambio de estilo de vida iniciar tratamiento y obviamente el grado 3 iniciar tratamiento controles cuando los primeros estadios de 3 a 6 meses y a partir del grado 2 y grado 3 cada 3 meses más o menos como lo que decían las guías antiguas no estamos tocando nada de momento objetivos esto es la tabla de objetivos de la escuela de verano de la selera de hace creo que unas semanas las diastólicas para que nos agraremos con esta tabla básicamente las diastólicas en 70 y 80 ¿vale? en todos los tipos de enfermedades y en todos los rangos de edad si tenemos hipertensión el objetivo va a ser 130 no bajar de 120 pero si tolera más bajo de 130 o sea arreo si es diabético lo que hemos dicho 130, 80, 70 sin bajar de 120 pero si tolera sí enfermedad renal cardiopatía y gémica o infarto o AIT de 140 a 130 con enfermedad renal son un poquito más permisivos con cardiopatía 130 y con infarto 130 ¿vale? si subimos la edad somos un poquito más laxos siempre que el paciente y lo añaden ahí abajo si tolera ¿vale? o sea tenemos lo mismo que hemos dicho antes depende del paciente que tengamos delante pues podremos ser más o menos exigentes no es lo mismo un señor que se va al huerto todos los días que un señor que está en casa todos los días y va a comprar solo ¿qué decía la guía del 2016 de riesgo cardiovascular? que se recomendaba evitar la asociación de beta bloqueantes con diurético tiazídico especialmente en hipertensos con alteración metabólica y ECAORA2 indicado en hipertensos con hipertrofia ventricular a izquierda microalbuminuria proteínuria para preservar la función renal y retrasar la evolución se recomendaba simplificar el tratamiento para la adherencia y decía que la mayoría de los pacientes iba a ser necesario un tratamiento combinado y que casi un 30% iba a requerir 3 pues que han dicho este año en la guía pues eso escalón 1 te inician con una doble asociación ¿de qué? ECAORA2 más calcio antagonista o diurético si el paciente si el paciente tiene tensiones de hipertensión grado 1 consideramos monoterapia si no nos vamos a una terapia inicial con una sola pastilla en combinación con lo que queramos siguiente escalón si no controlamos pues añadimos lo que no hayamos puesto aquí o el cauceo antagonista o el diurético siguiente novedad de las guías tercer escalón a esa pastilla le vamos a añadir la espironolactona esa es la novedad que han puesto como tercer escalón triple combinación más espironolactona y te añade otro diurético o alfa bloqueante o beta bloqueante una cuádruple terapia y aquí ya te dice que puedes considerar enviarlo a la unidad de hipertensión de referencia los beta bloqueantes los dejan en un apartado aparte en un poquito apartado siempre considerando beta bloqueantes en cualquier escalón según la patología concomitante del paciente y esto sería para hipertensión no complicada ¿qué nos dicen en hipertensión con complicación coronaria? básicamente lo mismo y E.cara 2 más beta bloqueante o calcio antagonista o diurético o beta bloqueante o beta bloqueante más diurético o sea básicamente aquí ya te empieza con la dual pero bueno subimos un poquito triple combinación con lo que no hayamos puesto arriba y en resistentes se añade espironolactona y considerando en grado 1 lo mismo valorar monoterapias cuando tengamos un paciente con enfermedad renal crónica estamos exactamente igual I.cara 2 más calcio antagonista o I.cara 2 más diurético o diurético de ASA ¿vale? los beta bloqueantes lo mismo se consideran en situaciones especiales paso 2 lo que no hayamos añadido antes y en resistentes seguimos con la espironolactona cuando la fracción de la eyección está reducida I.cara 2 más diurético del ASA más el beta bloqueante aquí ya patología cardíaca estructural metemos el beta eso supongo ya que será más de nuestros compañeros cardiólogos que nuestro porque si no la fracción no la sabemos segundo paso pues añadir lo que no haya lo que no lo que no tenga el paciente más la espironolactona que sería el MRA ese ¿vale? y con fibrilación auricular aquí sí que pone directamente pues I.cara 2 más beta bloqueante o te dice con un diurético o sea si con un diurético o un beta bloqueante más un calcetagonista ¿vale? y valorar el chargeback para que no esté contraindicado cuando el paciente es hipertenso y diabético han puesto esta gráfica lo mismo paciente con 14.9 entre 14.9 y 160.100 empezamos con un agente si tiene albuminuria no elegimos el que queramos de este lado si empezamos con I.e.cara o si lo controlamos y no hay efectos adversos seguimos si no lo controlamos añadimos y si hay efectos adversos cambiamos lógico no estamos diciendo nada al otro mundo y lo mismo si no se controla pues se añade otro fármaco y ya está y si tenemos superiores a 160.100 empezamos con dos agentes con albuminuria no una de estas dos tres opciones o si directamente I.E.K.2 alcalde antagonista o diurético ¿vale? o sea básicamente es lo mismo que hemos hecho antes pero teniendo en cuenta las referencias de las tensiones que estén entre 140.90 o más de 160.100 y ya para ir finalizando esta nuestro amigo el balsartán a ver cómo estamos de equivalencias viene a consulta un paciente para renovar su tratamiento de balsartán y el paciente por lo que ha escuchado en los medios no quiere que le pongamos otra vez este por mucho que le digamos que hay que seguir con ese aunque sea de marca ¿cuál sería la opción correcta para poner otro a la 2? colmersartán de 20 candersartán de 16 ibersartán de 300 termisartán de 40 esta nos mojamos termis de 40 ¿vale? ahora en la siguiente hay otra pero para cambiar a UNIECA y en la última está la tabla de conversión del hospital de Sevilla ¿vale? entonces ahora lo vemos mismo supuesto que la anterior pero nos planteamos cambiar a UNIECA ¿cuál sería la opción correcta? en el april de 20 captopril 75 lisinopril de 10 o ramipril de 2,5 el lisinopril de 10 ¿vale? esto a ver obviamente no me lo sé de memoria ni yo ni nadie creo lo hemos sacado aquí ¿vale? las tablas de conversión del hospital Virgen de Rocío de Sevilla creo que son bastante útiles y os las he puesto básicamente por si las queréis tener en consulta por el tema de las conversiones que tenemos que hacer o por si vemos que el fármaco no le va bien para intentar cambiar de la forma más segura posible y bueno simplemente recordaros lo que hemos estado repitiendo que al final no hay enfermedades sino enfermos y que realmente el que va a mandar es el paciente que tenéis delante en vuestras consultas y según el paciente que tengáis la actitud será una u otra porque realmente esto es nuestro la factor de guardia que tenemos con la razón de primaria y es una cosa que sabemos hacer bien y que tenemos que seguir sabiéndola hacer bien ¿vale? Bueno pues muchas gracias a todos ¿alguna cosilla? eso ya queda por ahí el tintero a ver han preguntado que si la elección del diótico de la espinolactona sinceramente no lo sé porque no la justifica la revisión no sé si nada sobre todo para los no sé si se me oye para los pacientes con hipertensión arterial refractaria la espinolactona o bueno los antagonistas de los mineral corticoides son útiles entonces lo plantean como eso como vamos lo han puesto en las guías lo han introducido las guías para que no nos olvidemos de que es la herramienta de introducir si un paciente pues lo tienes con dos fármacos con tres fármacos prueba añadirle espinolactona antes de decir que tiene una hipertensión arterial refractaria para que no nos olvidemos ahí se podría plantear para los compañeros de Alicante nos comenta que la aspirina que cuando sí y cuando no como hemos comentado que la guía no estaba indicada y con un índice tobillo brazo inferior a 0,9 en este caso nos podemos plantear poner la aspirina aunque la guía te diga que no porque ya tiene una enfermedad yo creo que bueno en la última sesión que hay una sesión me parece que es dentro de dos charlas que se hablará de índice tobillo brazo supongo que se hay una parte que hablan de la ecocardoscopia o la ecocardio en primaria el índice tobillo brazo son herramientas que vais a utilizar y cómo interpretarla con el tema de la aspirina es que los últimos estudios que han salido en prevención primaria han salido todos pues no favorables o realmente el riesgo-beneficio de aspirina en prevención primaria es muy bajo prácticamente ahora se queda limitado a prevención secundaria paciente con enfermedad cardiovascular manifiesta o probablemente aquellos con enfermedad cardiovascular aunque no hayan tenido evento pero tengan enfermedad cardiovascular evidente evidencia clínica de enfermedad cardiovascular que podría ser el índice tobillo brazo pero salvo eso pues prácticamente incluso en diabéticos los estudios pues el pequeño margen de pacientes diabéticos que tenía beneficio el riesgo de hemorragia no compensaba me refiero el riesgo sí pues quizá en ese sería pero vamos que salvo eso no nos hemos metido en tobillo brazo porque pues digo como hay una tampoco quería pero bueno sí pero realmente probablemente sería uno de los pocos casos o sea paciente que sí que tenga enfermedad cardiovascular aunque no haya tenido el evento pero salvo eso pues pocos pues por nuestra parte nada más que no haya tenido